¡Tum! ¡Todos lo hacemos! ¡Con cuidado! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Hola, amigos! ¡Sé a todos bienvenidos al episodio número 4 de Superman 64! ¡Randomizer! En el episodio pasado, pues, ya nos animamos a ver qué era lo que había en el tercer piso y... ¡Madre santa, la verdad! Aún no encuentro el primer Bowser y eso es un pequeño problema porque, pues, no tenemos cómo entrar aquí abajo A menos que esto también, no, sí Ok, sí, ya, no me cuentes tu vida, por favor Ok Pues entonces, todavía no podemos acceder ahí Así que, pues, yo creo que voy a continuar con los niveles que dejé pendientes Como por ejemplo Eh... ¿Este cuál era? La verdad no recuerdo Espero que... Nada, me troleé porque últimamente he estado teniendo muchas fechas para grabar, pero bueno Está grabando, está grabando Perfecto Chess in the current Ok, ya recuerdo esta parte, pero Chess in the current ¿Será lo de los cofres? No recuerdo Voy a hacer las estrellas como lo recuerden Así que, pues, espero tener suerte Eh... por lo visto estoy viendo que a la gente les... o sea, a ustedes Este, les está gustando muchísimo la serie Que bueno, chicos, en serio me da muchísimo gusto que les esté gustando Esta serie de Super Mario 64 Randomizer Espero que la sigan disfrutando Y... déjame ver si es este Ok, es este Espero que no sea... Ok Espero que no sea randomizado también el orden Espero que no Porque si no, ¿qué caos va a ser? Espérate, 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 espérate Ay... es que la corriente todavía me está absorbiendo La música me... está perfecto, si es este Sé que ese de ahí arriba es el último O al menos eso recuerdo Así que, con permiso, que bueno que no me golpeó Aquí está otro cofre ¿Qué me quieres tú? Bien Excelente Y por acá ya está abierto Entonces solo falta el del torbellino Pero con cuidado, Mario Con cuidado, con cuidado, con cuidado Uy, 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 espérate, espérate ¡Ah, no! Uy, 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 uy Espérate, 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 espérate ¡Ah! Mario, por favor Concentra en la natación Recuerda los Juegos Olímpicos, por favor Recuerda los Juegos Olímpicos, por favor Vente, vente, vente con las olímpicas ¡No! ¡No! Hace mucho que no me pasaba eso Ok, vamos por algo más calmado A ver, vamos a ver qué nos faltó aquí en Coco Mountain Big Penguin Race A ver, es que esta, la carrera está rara Porque la vez pasada lo intenté hacer Y no, no me dio la estrella Entonces, lo que pienso hacer para este video con esta estrella Eh, bueno, si es que... Ahí está A ver, espérate, vi unas monedas aquí Arriba, what the fuck Sí, mira, ahí está Espérate, Mario Ahí sí Ok Serán las monedas para lo de la carrera Ok, a ver Voy a probar Ir hacia allá Que va a estar difícil Va a estar muy difícil Porque no hay árbol Entonces Eh A ver Uy, esto va a estar muy difícil A ver ahí No, no era ahí Maldita sea Estoy Estoy perdiendo a lo mensaje A ver Espero que Ahí esté Espero que ahí esté bien No sé Ahí merengues Ah, come on Ahí sí Buenísima Ok, ahí sí A ver Veamos qué hay de este otro lado Porque aquí sí de plano Quién sabe Con el randomizer No están ni los enemigos Ni las monedas Al parecer Bueno, hay un enemigo Veamos qué hay por acá Entonces Ok No quería hacer eso Pero bueno Se supone que aquí Conseguimos una de las estrellas Que estaban Para el principio Entonces Acá quiero ver Si hay algo Y no hay nada Excelente O sea, vine aquí para nada Perdí vidas aquí para nada Tranquilo Mario, tranquilo Uy ¿Y si se puede devolver? Espero que sí, eh Porque si no Es una vida tirada A lo inútil No, sí se puede Sí se puede Ahí hay un cañón Excelente Entonces A ver Volvemos ¿Dónde podría haber una estrella? Es que Con lo de la carrera del pingüino ¿Quién sabe? Agarrate del árbol Ay, gracias A ver Creo que las monedas rojas No las hemos hecho Voy a agarrarlas por si acaso Y A ver ¿Sabes qué? Yo creo que me voy a concentrar En esto En la de las monedas Porque es lo que veo Que tengo más disponible Uy Perdón por eso Perdón Me había salido Un mensajito por aquí Espérate Vente por acá Vente por acá Vente por acá Ven, 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 ven No te vayas Eso Merengues Bien Arrayas Uy Casi se me cae esa moneda Uy La tengo Ahí estamos Perfecto Uy Buenísima Ok El misterio de la carrera del pingüino Todavía no, no sé No me llega No, no No estoy pensando en algo Que pueda ser posible No sé ¿Qué opinan ustedes? ¿Ustedes qué? ¿A qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué podría ser? A ver Por acá tenemos Otras monedas Espérate, espérate, espérate Espérate Sin emocionarse Por favor Ahí estamos A ver Ahora baja Por acá Aquí no hay nada Hay que revisar todo, eh Pero absolutamente todo Porque No te vayas a caer, Mario Ahí estamos Ok Ahora sí, bajamos Con cuidado Obviamente Con cuidado Con cuidado 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 Eso es No hay prisa No hay Ni una prisa A ver Por acá Habrá algo Esto no ha cambiado Bueno Excepto lo de los pinos Esto tampoco Esto tampoco cambió Ahí está Aquí no hay nada Ya tampoco La torre, loco Esto va a estar muy Cañón Recuerda que aquí Habían dos pingüinos Eso sí Aquí hay una moneda Y por aquí cerca Estaban todos los pinos Con cuidado No, 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 no Mamma mía ¿Qué? 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Ok Pues a lo que hemos visto También me falta revisar El espacio Donde está esa resbaladilla De esa textura azul O De nieve No sé Que sea eso Sinceramente Pero hay que revisar Esta plataforma también Porque no la hemos visto Ahí normalmente encontraríamos Una moneda roja Una vida Y un bloque de monedas Si es que no No mal recuerdo Ahí estamos Agarramos estas moneditas Agarramos la moneda roja Por cierto Aquí hay dos bloques ¿Qué tendrán estos bloques? Una vida Que yo supongo Que es la de la plataforma aquella Aquí hay otra vida Que igual no quiero No me hace falta De buenas Siete Y ya sé dónde está La última moneda Ok Esta de la moneda roja Pues estuvo Bueno Mejor no digo nada Porque ya vimos Cómo terminé Anteriormente Y vamos entonces Por la moneda número ocho Ahí estamos Ok Antes de agarrar esto Antes de agarrar esto Voy a conseguir más monedas Porque quiero hacerlo De las cien monedas De una vez Voy a intentar A ver Es que Es que ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Oh Ah, perfecto Corre Rápido ¡Uy! A ver Derrota este mono de nieve Ahí estamos Perfecto Os da unas cuantas moneditas Y por aquí no había nada ¿Verdad? No había nada Ok Voy a ir hasta arriba Porque recuerdo Que ahí había Unas cuantas monedas Y Pues voy a hacer El intento De la resbaladilla Simplemente Para agarrar las monedas De hecho Lo voy a hacer de una vez Y así de una vez Me asomo Para ver qué pedo Con lo de Lo del pingüino Porque si no Esto está Esto está mal Ahí estamos Ahí estamos Bien Ok Muchas monedas Tengo que No tengo que agarrar tantas Pero sí tengo que agarrar Algunas cuantas A ver Voy a ver qué pasa Si me voy por el atajo Obviamente me va a decir Que no seas tramposo Y que no sé qué Pero pues quiero ver Si pasa algo distinto Porque ahorita que le gané Bueno en el Hace dos episodios Cuando le gané No me dio nada ¿Qué hay algo? Por cierto No aquí no hay nada No, no hay nada por aquí A ver ¿Tienes algo que decirnos? Ok Me dice Me dice lo de Lo del último Bowser Literalmente Lo último de lo último Y no me dio nada Bueno Normalmente No me tendría que dar nada Pero Yo no esperaba esto Espero que no sea Algo relacionado Con que me tengo que regresar En la resbaladilla Porque Si me regreso Me vuelven a pedir la carrera Entonces Esto no tiene sentido A ver Hacemos de nuevo la carrera Por si acaso Aquí recuerdo que había unas monedas Ahí estamos Agarramos unas cuentas Ahora con cuidado Con cuidado Ahí estamos Quítate pingüino Ahí estamos Con cuidadito Ya perdí Game over Game over Ok Hoy definitivamente No fue mi día Para jugar Mane 64 Sinceramente A ver Ya recordé Donde está Jetty Rager Bay Voy a ir para allá Porque viendo Como está el asunto Ahí en Cuckoo Mountain Creo que no me ve nada bien Así que voy a ir al Jetty Rager Bay Para ver si puedo sacar Algunas de las monedas Que son Normales Así que puedes A ver Maldita sea En serio Me voy a morir Pero loco Es ¿Cómo? ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? Estoy muriendo por tontería De Mario Bien 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 Ok A la torre Mano En serio A ver Voy a ver si Donde está el remolino Si es que ¿No hizo lo del barco? What Ok Bueno Ya recuerdo Si La vez que vine para acá No hizo lo del barco Hizo lo de Lo del bloque Que estaba en En la orilla del mar Pero Me sorprendió Bastante Que Mario de Metal No es inmune A la anguila Ok Wow Ok No me esperaba eso Sinceramente No esperaba ese resultado Es que Cuando tú eres Mario de Metal Eres invencible Por eso me sorprende Ok Vamos con Los cofres Tenemos el primero Vamos con el segundo Ahí estamos Esto Espero que no se haya randomizado No vi Un bloque hasta arriba Pero imagino que es por la distancia Que permite La Nintendo 64 Y vamos por el último Espero que sí esté El cofre Porque como no es Ahí está Ahí está Sí está Sí está Sí está Sí está Sí está Sí porque como no esté Me iba a enojar muchísimo Ahí estamos Ahí está Bueno 15 minutos de video Quien sabe cómo con la edición Pero pues Por lo menos Por lo menos una estrella Excelente Bueno técnicamente son dos Pero no agarré El de Cuckoo Mountain Por inútil Pero bueno Ahí está Ya tenemos la primera estrella De Jolly Roger Bay Que el de ¿Y el de I'll come out to play? Esto me imagino que no va a estar randomizado Va a estar Normal Au Maldita sea Mario Que hay monedas Por cierto Aquí en las monedas Es peligroso que haya estado randomizado Esto Porque aquí son muy justas Las monedas Creo que justo Justo aquí Hay 105 monedas Entonces Que estén randomizadas Si va a estar un poquito cañón De hecho Qué bueno que me acordé Eso de las monedas Así que lo voy a sacar de una vez Hola Bobomba ¿Hay nada por aquí? Parece que no Aquí hay monedas Aquí hay moneditas Qué bueno A ver Ahí estamos Bien Bien Pateando monedas Porque pateando Pateando monedas Es lo máximo Un solo para patroneles Si es que llega a ver esto Estamos Oh mira, mira, mira Sí, sigue ahí La estrella Entonces Espérate Yo vi una estrella ¿Qué carajos? Sí Tengo que sacar Todas las monedas De nuevo Pero What the fuck Uy Ok Luego hago esto De las monedas Pero Oh Dios mío No me la cree Qué buena randomizada Estuvo ese Igual podía sacarlo Entonces Sin la gorra de metal Pero mira De todas maneras Tenemos que sacar La gorra de metal Por si las dudas Dame la moneda Gracias No quiero ir al centro Solo quería la moneda Quiero la monedita rojita Que ya no es moneda roja Pero igual La tenemos como roja Esperen Aguanten Uy Aquí no hay nada Ouch Bueno ¿Qué posibilidades hay De que haya una moneda Dentro de una almeja? Yo creo que son muy pocas Las posibilidades A ver Agarramos esta Porque se me está acabando el aire Mario Corre, corre, corre Nada, nada, nada Eso es Hay otra moneda Ven para acá Bien ¿Dónde hay otra moneda? Allá están otras dos Perfecto A ver Tenemos aquí La número 5 Acá tenemos La 6 Y me faltan Dos monedas Eh Hola Ahí está Ok Si yo ya estaba diciendo ¿Dónde está el paso Para el Para la orilla del océano? ¿Qué le está pasando al mar? No me randomice En el mar Por favor Ok No hay nada allá adentro Qué bueno Que igual digo Este Es muy poco probable Que Aquí se haya mantenido Así de que Esté dentro de una almeja A ver ¿Por acá qué hay? Ahí 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 están Las dos monedas Que me faltan Perfecto La séptima Y la octava Me preocupa Que estén atravesando Pisos y paredes Como En serio Como toque Como toque una estrella En una pared Y sea la puntita Lo que apenas sale Me va a dar el susto En serio Me va a dar el susto Ok 19 minutos Voy a sacar Can the eel come out to play Para ya tener Este Este Nivel Jolly Roger Bay Al 100% Si Todavía me faltan las monedas Yo lo sé Yo lo sé Pero eso Yo creo que Lo haré En otro video Así que Ahí está Sacamos estos Ahí está Muy bien Entonces ¿Por qué ¿Por qué hago esto? Si no voy a sacar Ahorita las monedas Las 100 monedas No sé No sé por qué lo hago A ver Vamos entonces Con la anguila Ya sin perder tiempo Bueno en realidad Es que Con la gorra de metal Pues no puedes nadar Entonces Si no puedo nadar No puedo ir con la anguila Si no puedo ir con la anguila No puedo sacar la estrella Así que No me voy a despegar Gracias Eso Vámonos Pi 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 De la anguila Pi 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 De la anguila Que no ¿Dónde la estrella? Eso Y No se randomizó la localización Excelente Por mí Mejor Mira por mí mejor Así que Ahí está Estrella 29 Uy Estrella 29 Haré el video más largo Para una estrella más A ver ¿Qué estrella podría sacar Así rápido? ¿Ya terminé todo En Bob-on-Battlefield? Porque yo Según yo recuerdo No Ah pero es cierto No es Bob-on-Battlefield Es Tall Tall Mountain A ver ¿Qué estrella me falta Aquí en Tall Tall Mountain? Mystery of the Monkey Cage A ver La última El primer episodio Nunca llegué a la cima Así que Vamos a ver Qué hay en la cima Si es que no me tumban Ni nada Técnicamente no me tumbaron Lo sé Pero pues Me metieron el susto Y pues me caí Ok Vamos a ver entonces Qué hay Hasta lo último De lo último Hasta arriba Hasta arriba Hasta arriba A ver si encontramos Bueno en realidad Tenemos que hacer Lo del switch Porque lo del Lo de hasta la cima De la montaña Eso ya se hizo ¿No? Corre 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 Sí mira Ahí está Ah no Sí tenemos que ir A atrapar Al monito Y que él venga Baje Y tumbe La Es cierto Ya me acordé Ok hay una moneda roja Es bueno saber eso Macaque Oro vacaco Oro vacaco Ahí está Ok No sé Yo creo que esto es algo De los Toads Ah no Es el diálogo de Yoshi Este mono tiene el diálogo De Yoshi Lol Ok Qué pedo Se detonó una bomba solita Puedes apresurarte monito Que no tengo mucho tiempo Ahora pues caiga ya No sé qué diálogo era eso Pero bueno El cortanera Y ahí está la estrella A ver si caigo en la estrella Ah no cae Bueno no hay problema Hasta ahí lo vamos a dejar entonces Chicos espero que les haya gustado Este episodio Se hayan reído Se hayan entretenido Si fue así por favor Me con una manita arriba Y si les ha gustado todo lo que me dice en el canal Por favor suscríbanse Que se ven más cositas buenísimas Acá abajo en la descripción Les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente un video misterioso Y chicos para el próximo episodio de Super Mario 64 Espero no tener muchos fails Voy a investigar por mi cuenta El tema de De Cuckoo Mountain Para ver qué onda Porque loco De una manera se tiene que conseguir esa estrella Así que Espero poder conseguirla para el próximo episodio Espero lograr Terminar de investigarlo Y pues Que se pueda conseguir Así que Eso pues chicos Muchas gracias por haber visto Se mantiene ese secreto de la De la vida Nos vemos entonces Para la próxima Cuídense mucho Que yo las quiero Adiós Chau Chau